Esta noche arrancará la jornada de reposición de la fecha 14 del torneo de verano en el estadio Rosa Valcordero. Herediano se medirá al conjunto de Belén, un equipo florence que buscará ampliar su racha de 9 años sin perder ante el equipo velemita. Los florences no solo tienen una supremacía de 28 encuentros sin caer como locales en este momento, sino que los velemitas desde su regreso a la primera división en el 2011 no saben lo que es derrotar al plantel roje amarillo. Por su parte, Brian Scamacho, técnico de Belén, intentará poner en práctica su gran conocimiento que tiene de la planilla herediana con la que trabajó incluso en este mismo campeonato. No es un secreto, hay demasiados buenos jugadores, gracias a Dios, que son muy inteligentes y rápido van a comprender la idea del técnico. Tenemos capacidad en el grupo, tenemos un gran equilibrio desde el punto de vista ofensivo y defensivo, así que aplicaremos todo lo que Belén tiene para lograr los tres puntos.